Chicas, ¿os acordáis de que en el viaje había decidido equilibrar lo mío con Víctor? Pues a veces lo mejor para equilibrar algo es dejar que caiga por su propio piso. He dado un paso atrás con lo nuestro, por el bien de los dos. Ya que este viaje no me ha servido para conocer a Ámsterdam, que al menos me sirva para saber qué quiero realmente. Espero que vosotras también lo estéis poniendo en práctica. Lola, si te gusta Ray, no tienes por qué ponerte excusas para quedar con él. Hola. Y Carmen, el estrés de tu curro no te impida disfrutar de la preparación de tu boda. Minerea, ¿sabes que no hace falta estar con Nadia para ser feliz? Pero estoy convencida de que en algún lugar está la chica a la que buscas. Aunque ella todavía no sepa la suerte que tiene. A pesar de todo, ha sido una gran despedida de soltera. Los quiero, chicas. Gracias. 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 Gracias.